Nuestro resumen de otras cositas que dejó la jornada de ida por los cuartos de final. Qué gran arquero es el chico Vera del equipo de San Antonio Bulobulo. Aquí una doble tapada ante Bolívar. Vera tuvo muchísimo que ver en el resultado con el cual llega San Antonio. Resultado a favor en la llave frente a la cadena. Pero dejaron más cosas las acciones de la jornada. Y esta mano de Jusino, ayer no pudimos ponernos de acuerdo en laboratorio. Para mí penal, para el árbitro finalmente no. Y otra mano que no se sanciona como penal. Hay que entender que aunque a muchos no les guste, no todas las manos en el área son penal. Y aunque en esta el árbitro Rebollo en principio sí dictaminó penal. Lo llamaron del VAR, revisó la jugada y entendió que el rebote en el brazo de Reynoso no tenía el brazo extendido. El jugador de Aurora no estaba en una posición antinatural. Tantos términos que se han inventado en el fútbol actual para que el árbitro sea al final el que decida si esa mano es sancionable o no. Esta tampoco fue sancionada. Correcto, esta falta de Rivera, esta carga sobre Justiniano va por detrás y después termina golpeando con la pierna sobre el rostro. Don Dilio Rodríguez, que en el comienzo le reclamaron mucho eso, que se jugó con violencia. Y Don Dilio Rodríguez entró a la congeladora. Y el que se va a perder por lo menos un partido, el de vuelta ante Fútbol Club Universitario, es el joven Guerra, que fue al piso directamente a trabar y lastimar al jugador Guzmán de Fútbol Club Universitario. Así se quedaba con 10 el equipo de Nacional Potosí en el partido como local. También terminaría con 10 el equipo manzanero. Correcto, por este cortito dejó el Calicho, el Calicho que ha jugado todos los partidos, había jugado todos los partidos de la temporada con el conjunto manzanero. Bueno, no podrá hacerlo en el partido de vuelta por esta torpeza. Dar o querer dar, eso es lo que dice la regla, así lo interpretó el árbitro. Y Calicho se fue directamente a las duchas con roja directa y hay que ver si es uno o dos partidos los que le dan de sanción. Seguimos en el estadio Víctor Agustín Ugarte, es uno de los mejores sub-20 que está dejando el campeonato. Hablo de Rocavado, de Eduardo Rocavado de la U de Vinto, que aquí no sé si arranca habilitado, pero lo que sí sé es que se tropezó con la pelota y no logró marcar una clara opción para el equipo de Godoy, favorecido Mustapá recibiendo fácil la pelotita. Bien, vamos con más detalles. Bueno, esto es una curiosidad, le encinas atándole los cordones a su compañero. Era muy difícil que lo haga con guantes. Con guantes, gato con guantes, no caza ratón. Vamos al estadio Jesús Bermúdez. Haciel Paredes fue uno de los jugadores por los cuales apostó Carling en el partido ante el Tigre. Jugador bastante hábil, lo mostraba ahí frente a la marca de Jussi. Bueno, y aquí Rocavado es buen jugador, pero parece que también quiere hacer carrera de actor, ¿no?